A ver, me parece que el fondo, yo creo que subestimó el impacto que podía tener una devaluación y por eso se fue volviendo más flexible, digamos. Cuando hay devaluaciones en países que son inestables como nosotros, el pasaje a precios es mucho más grande. Y yo creo que el fondo lo que creyó es que el pasaje a precios no iba a ser tan grande y después cuando vio lo que pasó el año pasado dijo, uy, por ahí acá pifiamos y por eso nos están ahora dejando un poco más intervenir. Ahora, esto no es garantía de nada tampoco, ¿no? Porque uno no sabe cómo, cuando hay una corrida, qué tantos dólares se pueden llegar a necesitar. Lo que sería bueno, me parece que se podría hacer, es, viste que el Tesoro está vendiendo 60 millones por día, que se los deje acumular, digamos, que si el dólar está calmado, que no tenga la obligación de venderlo, porque si no se empiezan a vender de a 60 por día, que por ahí en ese momento no son necesarios y después cuando te crece la incertidumbre, fuiste acumulando municiones para un momento de mayor incertidumbre. De todas maneras, hoy ya es libre, hasta donde sea, tiene un tope, pero un tope más alto que los 60 millones de dólares aparentemente. El Banco Central ya no está informando las reservas del día a día, ¿no? No, el Banco Central no está informando las reservas, creo que ahí quieren buscar algún efecto sorpresa, no sé bien qué... En algún momento decís que tienen más de lo que tenían y... Sí, y bueno, igual acá lo que hay que contar son las reservas netas, ¿no? Porque una cosa es la virilidad de tenemos 77 millones de reservas, millones de dólares en reservas. ¿Y cuántos tenemos reales para usar? Y 17. ¿Cuánto? 17. 17. Sí. Pero en la etapa de un diario el cronista decía que por ahí el gobierno, si había alta volatilidad y riesgo político creciente, etc., debería tener que usar o podría tener que usar, Nacho lo anticipaba ayer, en la propia lógica del gobierno está, quizás 18.000 millones, ¿cómo hacés? Bueno, sí, yo había leído 14, puede ser 18.000. Las reservas netas andan por ahí, 17, 18.000 están al límite. Lo que sí tenés es esto que va a vender el Tesoro, estos 10.000 millones adicionales. Entonces vos tenés las 17.000 del Banco Central más las 10.000 del Tesoro, más lo que te puede entrar del campo también. Que no debería ser menos, ¿no? Y el campo ponele otros 10.000. Entonces ya estás ahí en 27, 37, 37.000. Y las Lelix en dólares son 22.000. Entonces debería haber poder de fuego como para calmarlo. Ahora, el problema es que la demanda de pesos no se te derrumbe, porque cuando pasa eso es cuando la gente ya no quiere pesos, quiere dólar a toda costa y ahí es cuando no va. Pero hoy se siguió dolarizando carteras por parte de inversores institucionales y ahorristas minoristas, pese a que las Lelix estuvieron por encima del 74% anual en una renovación que hizo hoy el Banco Central de Letras que vencían hoy, son semanales en muchos casos, que es un nivel inédito desde el 2002. O sea, este nivel de tasa es más alto que con corralito. Sí, es que yo creo que ya la tasa no funciona. Además, vos subís la tasa y creo que das la señal de que la cosa está peor, porque cada vez la tenían que subir más y la cosa no se frenaba. Entonces ya es contraproducente en términos del dólar lo de la tasa. No es un instrumento que hoy te sirva. Hoy tenés que ver las municiones que tenés para volcar dólares en el mercado cambiario. La tasa encima te va a complicar la actividad. No veo frenando al dólar, salvo que la mandes a volar bien arriba, pero tampoco sería lo ideal. Te quiero retener dos minutos. Quiero compartir la recaudación, que es uno de los datos del día, la venta en el patendamiento de cero kilómetros, que es otro de los datos del día, y un superávit muy escueto comercial que se dio a conocer por parte de la consultora ABCB, otrora de Dante Sica, a propósito del superávit comercial con Brasil, nuestro principal socio, que solo se redujo a 4 millones de dólares en el transcurso del mes de abril. Pero quiero compartirlos en el plasma. Antes, quiero que Nacho me explique si en medio de todo este desasosio económico el gobierno va a buscar hacer política con la inauguración de obras, etc., y va a anclarse no solo en Vidal, sino también en Rodríguez Larreta por el cúmulo de obras que tiene para inaugurar por delante, ¿o me equivoco, Nacho? Sí, es así, Paulino. El gobierno planea usar todo lo que hizo Rodríguez Larreta en materia de obras en la ciudad, eso que en algunos casos se le llevó a criticar por el hecho de decir, bueno, hace todas las obras juntas, bueno. Ahora que tiene un cúmulo de obras para inaugurar, las más importantes, algunas ya las hemos ido contando, además del Paseo del Bajo, también la ampliación de la línea de subte que va a llegar hasta Retiro, la inauguración del tren Mitre que tiene, digamos, ahora va por arriba de las vías y se eliminaron un montón de barreras. Bueno, todas esas obras va a estar Mauricio Macri, la ciudad de Buenos Aires es el territorio, aunque en algunos casos es entendible, porque gobernó durante ocho años Macri y se fue con altos índices de aprobación de gestión, pero Córdoba en su momento lo había pasado en cuanto a la imagen de Macri. Bueno, tras la caída en Córdoba de Mauricio Macri, ahora la ciudad de Buenos Aires es donde mejor mide y donde cree el gobierno que puede sacar una ventaja importante teniendo en cuenta que el rechazo a Cristina Kirchner es muy alto, bueno, en las próximas semanas se lo va a ver mucho a Macri pegado a la reta, mucha obra de por medio y mucho mirando al futuro y decir, bueno, durante los primeros cuatro años en la ciudad nos costó y terminamos así, ahora nos está costando, la idea es que ratifiquen el rumbo para que yo pueda demostrar que puedo dar vuelta a esta historia, veremos. Es muy interesante lo que contás, Nacho, porque además el presidente va al encuentro de buscar quién lo levante, no es que el presidente sale a levantar a los candidatos en las provincias o en los multidistritos, ¿no? Bueno, habla de la impericia propia del gobierno, ¿no?, del presidente, que no supo tejer acuerdos, no supo convertir lo que tenía de capital político en acción, ¿no? Sí, probablemente. Bueno, Iván, te utilizo para esto. Recaudación de abril, dato en los diarios mañana. Tenemos la placa que armaste vos, Nachito, antes, que es la más importante, la anterior. La placa de recaudación muestra... ¿Tenemos chance de poner la primera? No sé si tenemos la primera, porque estos son datos parciales. Bueno, no importa. La recaudación muestra que creció más del 51%, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esa recaudación que crece el 51%, ahora sí, pongamos los datos desagregados que estaban recién ahí, así los vamos desagregando y desacoplando. Si es que podemos. ¿Tenemos posibilidad? Ahí está. Bueno, ganancias subió 75%. Ahora, esta explicación es quinto anticipo de personas humanas del 2018 e ingreso de revalúo fiscal. Sí, con ayudín. O sea, con ayudín. 75% con ayudín. Pero, importante. Comercio exterior subió muy fuerte, 95%, explicado por los derechos de exportaciones que antes no estaban y ahora están. Exacto. Sí, sí, esta es una de las... Más devaluación. Sí, sí. Más dólar más caro, digamos. Por lo tanto, más pesos. Exactamente. Derechos de importación cayeron, o sea, en términos reales cayeron, subió solo el 10,7% en pesos. Exactamente. Impuesto al cheque subió 55% por encima de la recaudación. Sí, acorde a la inflación, ¿no? Vos tenés una inflación del 55%. O sea, la recaudación de abril fue bastante buena en ese sentido, digamos. Hace mucho no se lograba una recaudación similar a la inflación. Siempre venía, hace bastantes meses venía por abajo. En ese sentido es bueno. ¿Qué es lo malo para mí? Es que depende mucho de esto, de seguir exprimiendo al sector privado. Derecho de exportación creciendo, es más impuestos. Esto de alcanzar el déficit primario cero para finales de año es más porque se suben impuestos que porque se baja gasto. Entonces, esto atenta contra tu competitividad, digamos. Y el año que viene puede empezar a ser más complicado mantenerlo. Correcto. La otra placa, respecto a la recaudación, si es que la podemos ver, ahí está. Seguridad social, 33%. Con lo cual, lo que está mostrando es que acá hay un problema en términos de empleo. Sí. Sí, porque aparte también está por debajo de la inflación. Bastante. Contribuciones patronales, 42,9%. Aportes personales, 38,6%. Todo esto es rubro empleo. Sí. ¿Vos creés que sigue la destrucción de empleo este año? Yo creo que se tocó un piso que de a poco se va a ir viendo una recuperación, pero demasiado lenta. Además, creo que la recuperación se va a ver primero en el campo y después en otros sectores muy lento. Te diría, más que una recuperación, una L. Vos lo que vas a ver es que tocaste piso, pero que... Una especie de meseta sin destrucción, pero tampoco sin... Muy leve recuperación. ...construcción de empleo. Bueno, bienes personales subió 113%. No es muy relevante, pero básicamente tiene que ver con blanqueo y los que están pagando bienes personales que antes no pagaban. Bueno, probablemente tenga que ver con eso, la verdad no lo chequeé así a fondo, pero sí tiene que ver también con que la base es un poco menor, entonces por ahí los porcentajes son a veces más altos. Combustible 50%, en línea con el aumento que ha habido de las naftas. Sí. Bueno, y después, no sé si hay otra placa de esto. Bueno, balanza comercial con Brasil. Superávit, solo 4 millones. Ahora, las exportaciones y las importaciones en los dos casos cayeron. Sí. No hay un salto y un pun exportador. Más bien, se explica que el superávit sigue siendo positivo y no negativo porque se están cayendo fuerte las importaciones, no porque están saltando mucho las exportaciones. No, sí, digamos, se ve un quiebre en la tendencia del déficit que veníamos teniendo. Sin duda. Entonces, ahora estamos mejor en el sentido producto de la devaluación. No sé si es el mejor costo para sanear la balanza comercial. Digamos, es porque devaluaste y eso te vuelve competitivo en un corto plazo. Ahora, a medida que pasa el tiempo, si vos no tomás la inflación, se empieza a mermar esto y por eso ves que las exportaciones también pueden tener algún número negativo. Pero sí se van destruyendo las importaciones y el saldo se va mejorando por la caída de las importaciones principalmente. Con Brasil, igualmente, donde siempre casi históricamente desde la construcción del Mercosur tuvimos déficit, el superávit es en los cuatro primeros meses de 350 millones de dólares, pero es probable que ya hemos encontrado el equilibrio en abril, digamos. ¿No es cierto? Puede ser, sí, sí. Bueno, el otro dato, tema autos. 52% cayó en abril la venta de autos. Claro, está comparado... Patentamiento. Patentamiento. Está comparado contra un enorme, muy buen primer cuatrimestre. El año pasado, porque Argentina vendió en los primeros seis meses el año pasado tantos autos como nunca en la historia, pero asimismo en el segundo semestre, tan famoso, vendió tan pocos autos que hizo implosionar casi al sector automotriz que terminó con suspensiones por doquier, postergando proyectos de inversión más allá de algunos anuncios, ¿no es cierto? Y con reacomodación o reacomodamiento casi en todas las plantas. Se patentaron 37.257 autos. El tema acá me parece más perturbador es que contra marzo cayó 4,8. Está bien, no es mucho, pero... Bueno, sí, es un poco lo que vos mencionabas de una comparación contra un muy buen año pasado, digamos, con cifras que eran buenas, entonces ahora la caída se hace notar, pero no veo a este sector recuperándose en el corto plazo. Me parece que lamentablemente el sector de automotriz todavía le queda un tiempito complicado. Es que si uno proyecta el primer cuatrimestre... Exacto. Da 525, 540.000 vehículos por debajo de la media de 700.000, lejos de casi el millón que llegó a vender, por supuesto que muy apartado de los 90.000 autos que vendió en medio del 2002, pero está en un 50% abajo del año pasado. Está en un 50% abajo del año pasado, exactamente. Sí, el dato más preocupante, más que esta caída, es este. Que está en un 50%... Porque esto implica una cadena que... Bueno, hoy Sanela confirmó que va a haber despidos en las cuatro plantas que tiene en la Argentina porque el otro dato es que cayó fuerte el patentamiento de motos también. Patentamiento de motos también cayó fuerte, sí. O sea que, digamos, acá no ves en industria dura... No, si te dije que había una L, te diría que justo automotriz, te diría que hasta puede llegar a haber alguna caída más. En la de automotriz no soy muy optimista, la verdad. ¿Y el campo cuánto puede reconstruir de empleo? ¿Mucho, no tanto? Es que, bueno, yo creo que hay un poco... Es importante el campo, pero hay un poco de mito de eso también, digamos. Si vos te vas muchos años para atrás, casi te representaba el 30% del PBI. Hoy es el 7%. Entonces es importante, pero... ¿Pero campo en términos de qué? Todo el complejo agroindustrial, ¿no? El PBI agrícola, el PBI agrícola. Pero después sí va generando algún derrame cuando va creciendo en otros sectores, pero es más lento y no es tan fuerte como teníamos en edades pasadas. O sea, es un jugador importante, pero no sé si alcanza como para que se recupere toda la economía. Y tampoco es la forma de evaluarlo, porque necesitamos que todos los sectores se recuperen, no solo uno, digamos. ¿Qué va a pasar con el campo? Y por ahí va a vender porque tiene que pagar una deuda, aprovecha, cambia una camioneta, pero no va a pasar de eso. Yo no creo que liquiden muchos más dólares con esta incertidumbre. Me parece que va a ser muy escueto. La Hyluk sigue siendo la más vendida. Y sí. A todo esto.